Carrusel de las Artes María Carolina Piña Bienvenidos una vez más a este espacio donde defendemos las artes y la cultura en todas sus formas. Un gusto estar en sintonía con ustedes desde nuestros estudios en París. Hoy quisiéramos presentarles a un artista que vive y trabaja en la capital francesa, pero que pone algo de su feminidad y de su trópico natal en cada obra que sale de sus manos. Ella es la colombiana Estefanía Tejada, autora de retratos feministas, coloridos y potentes. Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Carrusel de las Artes. Muchas gracias por la invitación. Estefanía, tú vienes de Tuluá, en el Valle del Cauca, en Colombia. Has vivido en México, en Barcelona y ahora trabajas aquí en París. Y también has pasado por diferentes medios, la moda, el diseño, el dibujo. Ahora estás haciendo pintura digital y en óleo. Y quisiera preguntarte sobre una obra en particular que has desarrollado en los últimos años, que son retratos, retratos feministas y muy coloridos. Háblanos específicamente de esa parte de tu arte. Pues básicamente mi obra está completamente influenciada por mi experiencia como mujer latina en los diferentes lugares en los que he vivido. Yo estudio la evolución del espíritu femenino a través de mis experiencias. Obviamente como mujer latina todos hemos pasado por situaciones difíciles, momentos difíciles, pero cómo utilizas las enseñanzas y los aprendizajes y transformas esos momentos para ayudar también a otras personas. Y es algo que he logrado mucho con mi obra, que me tomó por sorpresa, porque cuando yo transformo estas situaciones, a veces situaciones dolorosas, otras personas, otras mujeres empezaron también a conectar. Entonces me empezaban a escribir mensajes diciéndome, me encanta tu obra, me conectó demasiado, la mirada de las mujeres es sumamente fuerte, sumamente poderosa y eso causó gran impacto en mí, me ayudó también a desarrollar y a evolucionar cada vez más mi obra. Y ahora para describir un poco, esos retratos son retratos a veces en formatos bastante grandes de mujeres. La mujer tiene un lugar central y está rodeada muchas veces de una vegetación muy exuberante, puede ser la selva, puede ser flores, pueden ser las orquídeas que son tan importantes. En Colombia nos hablaron un poco de esa mezcla de tanto la mujer rodeada de esa fuerza que también lleva a la naturaleza. Para mí hay una conexión demasiado grande entre lo que es ser mujer y la madre tierra. O sea, para mí la madre tierra es la primera madre que tenemos, es el lugar de donde venimos, son nuestros orígenes. Y creciendo en un lugar como Tuluá, que es una ciudad bastante pequeña, pero está rodeada de naturaleza, de palmeras. Por ejemplo, la gente cuando ve las obras ve este verde intenso y es exactamente lo que yo veo en casa. O sea, cuando visito a mis padres, cuando voy a mi tierra, esos son los tonos, es lo que me rodea, es mi hogar. Entonces, para mí la naturaleza vive dentro de mí. Entonces, puedo estar en París, puedo estar en Barcelona, pero toda esta flora, fauna, yo la siento en mí. Entonces, trato de compartir con otras personas, porque creo que es importante que entendamos que para que el mundo evolucione, no es necesario destruir lo que ya tenemos, no es necesario destruir los orígenes. Tenemos que aprender a convivir. Obviamente tiene que haber una evolución, pero de qué forma unimos ambas cosas, tanto el progreso como nuestros orígenes, para que haya una evolución en conjunto. Y ahora, y hablando de esa figura central, que es la mujer, en tus retratos también hay mucha diversidad. Hay mujeres mestizas, hay mujeres afrodescendientes, hay mujeres indígenas. Háblanos un poco, ¿era importante para ti esa diversidad en tus obras? Es sumamente importante, especialmente porque en Colombia, obviamente ya ha cambiado un poco, pero existían momentos en los que no se resaltaba esta diversidad. Y en algunos casos, por ejemplo, editoriales, no sé, eran las fiestas del Pacífico, pero para representar eso utilizaron una persona blanca vestida con, obviamente, los atuendos de las mujeres del Pacífico. Y cuando le presentas o le enseñas como a personas, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, que tenemos afrodescendientes, que tenemos personas blancas, la gente dice, ¿cómo? Pero pensé que solamente eran mestizos, que como que ya hay un arquetipo, un arquetipo un poco ya cliché, pero la verdad es que somos un país sumamente diverso, no solamente en Colombia, pero también en los países vecinos. Entonces se me hace súper importante resaltar esto. Y por otra parte, para mí la mujer es sumamente importante, uno, yo soy mujer, y estuve siempre rodeada de mujeres. Mi madre es una mujer sumamente fuerte, una mujer poderosa, o sea, la matriarca de la casa, a la cual ella exige respeto y literalmente ya entra y todo el mundo como que se pone en su sitio. Y creciendo también me enseña un poco como en las comunidades indígenas que se unen todas las mujeres para criar a los hijos. Y yo tuve eso de una u otra forma. Esa solidaridad. Entonces, no solamente es tu mamá, pero tus abuelas, que tienen la misma autoridad que tu mamá, tus tías, las amigas de mi mamá. O sea, siempre alguien aportó algo. Aportó una enseñanza, aportó un apoyo, aportó una visión. Entonces, al final, todas las mujeres se reúnen para crear un nuevo futuro para las generaciones que vienen. Cuando se habla de pintura y cuando se habla de retratos en la historia de la pintura, siempre ha habido artistas que tienen musas. ¿Tú tienes musas en Colombia? Pues, recientemente tengo una que es Akima. Ella es una modelo colombiana, pero ahorita está en Londres. Y ella tiene un poco como estas raíces indígenas y la ves visualmente, pero para mí es como una indígena contemporánea. Y lo que me encanta de ella, lo que realmente conecta conmigo, es su sensibilidad, su conexión con las emociones, que no tiene miedo de ser ella. Y honestamente, cuando la veo físicamente, obviamente en conjunto con quien es ella como ser, me inspira completamente. Es como una necesidad de pintarla. Y ahora, háblanos de la actitud que tienen estas mujeres en tus retratos. Casi siempre tienen una actitud muy imponente, muy fuerte, muy segura. Incluso, a veces, creo que no hay ninguna que sonríes. Es una solemnidad, una pose solemne. Pues, la parte de no sonreír viene mucho de mi infancia, porque siempre la sociedad, o sea, le dice a la mujer, sonríe, porque no estás alegre. Pero para mí no es necesario sonreír para ser feliz. Y para mí, como el aspecto, lo más importante de la cara, de los rostros de las mujeres que pinto, son los ojos. Para mí, los ojos te dicen absolutamente todo sobre una persona, la historia, las diferentes enseñanzas, las diferentes situaciones por las que ha pasado. Ves dolor en los ojos, ves cansancio, ves todas las vidas que una persona ha tenido que vivir. Entonces, esa parte se me hace súper importante. Pero sí, en general, es como eso, es la conexión del ser y el poder. O sea, para mí, una mujer es sumamente poderosa. Nuevamente, la conexión que tenemos como seres creadores, porque pues sin la mujer no hay vida tampoco. Y esta conexión que tenemos con la naturaleza. Entonces, se me hace importante como unir a las dos y mostrar el poder de las dos, de ambas partes unidas. Y ahora, yo lo decía al principio de nuestro programa, tú trabajas en digital, pero también trabajas el óleo. ¿Cómo pasas de uno al otro? ¿Para ti es equivalente? ¿Depende de lo que te soliciten? ¿Cómo trabajas? Depende. Cuando es mi práctica personal, hay una necesidad. ¿Del pincel o de lo digital? Del corazón. No, es una necesidad del ser de crear. Y depende de lo que quiera crear claramente. Porque, por ejemplo, la actividad en óleo es mucho más física, es mucho más pesada, tienes que estar bien mentalmente. O sea, es todo tu ser, básicamente, de cierta forma, sacrificándose para crear esta obra, sacando todo lo que tiene. Y es un poco lo mismo en digital, pero es un proceso no tan agresivo. Y, obviamente, también trabajo por comisiones o cuando preparo exhibiciones, pues ya determino cuál de los dos caminos tomo. Justamente este año, el 2022, estuviste, el año pasado, en 2022, estuviste haciendo una exposición aquí en París, pero también haces obras para marcas que pueden ser de artículos de lujo, artículos deportivos, tecnología. Cuéntanos ese otro dominio que no es los museos, sino otro lugar de exposición y de presentar tu arte, que son esos pedidos que te hacen marcas específicas. Pues siento que hoy en día, más y más, las marcas ven el potencial en el arte y usualmente son colaboraciones que hacemos, que pueden ser a través de moda, en este caso puedo hacer las ilustraciones de una campaña, por ejemplo, o podría ser los estampados de una prenda. Entonces, ahí ya se unen dos visiones para crear un concepto completamente nuevo. En otros casos, he colaborado, por ejemplo, con Marie Claire, que está muy alineados, Marie Claire Francia, muy alineados con el poder de la mujer, con, por ejemplo, temas obviamente mucho más abiertos, con la necesidad de tener o no hijos. Entonces, está bastante conectado con quien soy como persona. Entonces, creo que lo importante ahí es identificar cuál es el cliente que te puede generar una colaboración en donde realmente haya una unión. Y quiero saber que colaboraste también con El México, que fue una colaboración que te gustó mucho. ¿Por qué? En el 2020, creo que fue, para el mes de Pride, hicimos unos retratos, por ejemplo, de Jean-Paul Gaultier. Entonces, obviamente, para México, esto es un tema bastante, pues, que todavía están trabajando en ello. Pero poder retratar como personas que obviamente están abiertas a quienes son, se me hace sumamente importante, obviamente, para cambiar la conversación. Se me hace importante que hablemos sobre el tema, que haya esta apertura. Y la última colaboración que hicimos fue más como hacia el placer femenino. ¿Te parece que esos temas están hoy en día sobre la mesa? Y que eso que tú habías visto desde Tuluá, que querías poner en tu arte, es lo que hoy día está sobre el tapete en todo el mundo. Total, total. Creo que en esta parte se me hace súper importante la imaginación del ser, arriesgarte y saber básicamente qué quieres y simplemente soñar. O sea, eso se me hace sumamente importante porque la única persona que puede ver en lo que te vas a convertir eres tú. Y saber que yo era esa persona en Tuluá que todas las veces, todas las noches cuando dormía, soñaba con todas las oportunidades que tengo hoy en día es sumamente gratificante. Y te enseña también sobre el poder de la mujer, o sea, cómo manifiestas lo que quieres y el poder que tienes también para cambiar la percepción que mujeres tienen sobre sí mismas, ayudarlas, hacerles entender que ellas también son poderosas, que ellas también pueden crear, hacerles ver la belleza de la diversidad de los diferentes rasgos. Esto se me hace sumamente gratificante. Estefania, ¿y cómo has sentido esa recepción de tu obra aquí en Europa? Porque, bueno, hablamos de sentimiento de mujer, de fuerza de mujer, y no forzosamente una mujer europea tiene el mismo camino, el recorrido que una mujer latinoamericana. Pero, ¿cómo ha sido la recepción de esas obras que tú haces aquí en Europa? Lo han recibido bastante, lo han recibido bastante bien. También, honestamente, ha sido una muy buena acogida y han sido bastante abiertos a mi concepto. También creo que porque es un mundo nuevo para ellos. Exuberante, exótico. Total, es completamente distinto y es también volver a esta conexión con lo terrenal, con lo espiritual. Entonces, las oportunidades que han surgido en París, o desde que he estado aquí, y también, obviamente, con el Reino Unido, en Estados Unidos, en China, realmente, pues, han expandido y han generado un crecimiento en mí, en mi obra y en mi trayectoria. Bueno, y nosotros no podemos sino desearte todo el éxito del mundo. Gracias por haber estado con nosotros, Estefanía. Tejada, retratos de mujeres, de naturaleza, de fuerza y de la fuerza de la madre tierra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Au revoir.